Ahora vamos a hacer un tutorial como denunciar canales en Youtube Básicamente Ah, un nuevo suscriptor Para poder denunciar Alguien en un canal Deben ponerse En modo sitio de escritorio O si no, no va a funcionar bien Entonces ahora vamos a ir a Un canal de Youtube Por ejemplo, vamos a denunciar a Peluchito Y como ven Ahora vamos a ir a Peluchín Entretenimiento Vamos a bajar por acá Vamos a hacer Tocar esto Y vamos a ir a A vieron donde pone Más información Ven, esta Como se dice Esto de acá La bandera Vamos a tocar Y ahí vamos a hacer Cancelar Denunciar Usuario Vamos a poner Denunciar Usuario Amenazas Y pueden Amenazas Amenazas Violentas Peligrón Vamos a poner esto Y ahí pueden Denunciar Este canal Este canal de Youtube Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto Gracias.